El presidente del Tribunal Supremo de Justicia desde Sucre ha deslindado responsabilidades por no haberse ejecutado la orden de aprehensión con fines de extradición del narcotraficante Pedro Montenegro Paz. Solicitarán informes del caso y de comprobarse anomalías, ha dicho que se asumirán sanciones. En Pedro lo que tenemos conocimiento es que esa orden de captura con fines de extradición no ha sido ejecutado y entonces es una deficiencia no del Tribunal Supremo, sino de las instancias ejecutivas que en este caso no forman parte del orden judicial. El Tribunal Supremo deslinda cualquier responsabilidad, se hagan todas las acciones correspondientes contra cualquier acto ilegal de una determinación de sala plena.